La escalera de San José, un misterio que nadie ha podido explicar. Esta increíble obra de la carpintería, conocida como la escalera de San José o simplemente escalera milagrosa, se encuentra ubicada en la capilla de Loreto, en la población de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. La especial obra encierra todo un misterio en su construcción y una historia de fe, en donde hasta la fecha se desconoce la forma de su elaboración y el personaje que la creó. En 1852, siete hermanas misioneras de la comunidad de Loreto viajaron a Nuevo México, Estados Unidos, para fundar un nuevo convento dedicado a educar niñas. Veinte años después, en 1873, el obispo, contento con su labor educadora, le sugirió construir una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de la Luz. La obra tardó casi cinco años en construirse. Cuando estaba ya casi terminada, el arquitecto encargado falleció. Al querer concluir la obra, las religiosas advirtieron con preocupación que por un error del diseño no había planos para ninguna escalera que llevara el coro de la capilla. Planearon conectar el coro con el segundo piso del convento, pero no se pudo. Tampoco se podía poner una escalera convencional porque tomaría demasiado espacio de la capilla. El obispo sugirió a las hermanas que hicieran una novena San José para pedir su intercesión para resolver el problema de la escalera. Aquí entra el misterio. Todo apunta a que la construyó el propio San José. El carpintero desconocido se presentó de improviso después de que las hermanas habían terminado la novena San José. La hizo de una forma sorprendente y al acabar desapareció también sin dejar rastro. ¿Cómo fue la construcción de la escalera? El último día de la novena llegó un señor montado en un burro a la puerta del convento. Traía un baúl con herramientas y se ofreció a construir la escalera, pero con una condición. Nunca revelaría su nombre. La madre Magdalena aceptó y vio esto como la respuesta a sus oraciones. Una vez terminada la escalera, cuando iban a pagarle y agradecer, el hombre había desaparecido sin cobrarles por su prodigioso trabajo. Pronto comenzaron a circular suposiciones entre los fieles de que fue un milagro de San José, quien sería el extraño carpintero que había aparecido para construir la escalera para las hermanas. Numerosos expertos han examinado esta escalera, carpinteros, arquitectos, etc. y nos explican dónde pudo conseguir los materiales. Indagaron en los depósitos de madera en Nuevo México, pero nadie ha podido encontrar una factura ni al artista genial que realizó esta obra. Los técnicos se maravillan de los principios utilizados en la construcción, pues tiene varias características y símbolos. La escalera de Caracol tiene más de seis metros y medio de alto. No hay medios visibles de apoyo ni centro definido. Tiene treinta y tres escalones, la edad de nuestro Señor Jesucristo, que dan dos vueltas circulares completas de 360 grados cada una sin la ayuda del centro. Los escalones fueron utilizados cada día por más de 85 años. Cuando uno se sube a cada escalón, tiene una sensación de balanceo vertical, como si la escalera fuera un resorte en espiral de un gran tamaño. Se dice que esta elasticidad es una parte del secreto de su creador. El carpintero no usó clavos ni pegamento, sólo clavijas de madera. La construcción es especialmente duradera. No se sabe de dónde provino la madera. Pues la madera utilizada en la escalera es ajena a los Estados Unidos. Los visitantes de Oriente Medio han afirmado que la madera utilizada es típica de sus países. Hay quienes dicen que es de abeto, el árbol más común de Navidad, pero no una variedad que crece en esa zona. La milagrosa escalera se estima que fue construida entre 1877 y 1881. Le tomó al menos seis meses al carpintero para construirla. Una de las cosas más sorprendentes de esta escalera es la perfección de las curvas de sus largueros. Cada pieza está perfectamente curvada. La madera se acorta y empalma a lo largo de los lados de los largueros, con nueve empalmes en el exterior y siete en el interior, cada uno encajado con la mayor precisión. ¿Y cómo se mantiene en pie? Sin embargo, existen posibles teorías de la forma de su elaboración. La primera es que el larguero interno de la escalera, de menor radio que el exterior, actúa como un poste que mantiene la estructura en su desplazamiento vertical. La segunda es que su desplazamiento horizontal se evita con la existencia de un soporte de hierro que une una sección exterior de la escalera a una de las columnas de la capilla. Sin embargo, este detalle fue agregado después con la colocación de las barandas, pues la escalera original fue elaborada sin barandas, pero en 1987 un artesano agregó este detalle a la obra. En 1971 el convento fue vendido, siendo la capilla desconsagrada como capilla católica. En la actualidad es un museo privado que se financia con la venta de paquetes matrimoniales. Queridos hermanos josefinos, y si te gustó este video dale me gusta y compártelo para que sean más personas que conozcan a este gran santo como lo es San José. Dios los bendiga.